La verdad no sé, yo creo que no tardan en abrir. Ahí vive el hijo de pingüe, es el que trabaja ahí. ¿Ese que trabaja ahí? Sí, el hijo de pingüe. Ah, ándale. Yo soy ahorita el encargado. No sirve el encargado. No sirve el encargado. ¿Se va, segundo? Sí. La tercera, fui a la farmacia. ¿Quién? La oferta. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amigo Moy, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo aquí? Ah, pues es una jornada. Luego vamos a hacer detecciones de hepatitis, de VIH, de síntesis y vacunación del tétano. Pasen de Corea con mis compañeros. Ajá, ahorita, ahorita. Una preguntita de una vez. Ah, sí, sí. Pasen de ahí hasta una vez. Sí, sí, sí. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Sí, para que queden las... Ya va, ya va. Ahí, ya va, ya va. Para acá, Miriam, en la esquina. Acá estaba ella. Estabas con aquí. Sí. Mira, por la gente. Sí, por la gente. Ya estamos a más o menos. Mira, hay que recorrer. Es lo mismo. No, no hay que recorrer. Sí, ya está. Sí, ya está. Gracias por ver el video 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 Órale mis amigos Ahí les dejo el video